Petro bajo investigación del CNE por ocultar pagos a testigos electorales. Tanto el mandatario Gustavo Petro como la vicepresidente Francia Márquez y el hoy presidente de Ecopetrol Ricardo Roa serían los responsables del presunto delito de ocultar información en los reportes de financiación electoral y superar el límite establecido para tal fin, que si son sancionados por el CNE pasará a la orden de la fiscalía por José Gregorio Martínez para Pan Ampor. La campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia habría incurrido en una irregularidad que de comprobar se constituiría el delito de ocultar información en los reportes de financiación y superar el límite establecido para tal fin. La denuncia que forma parte de una investigación periodística de la silla vacía ha llegado hasta el Consejo Nacional Electoral CNE que decidió abrir una investigación a la campaña de Petro por presuntamente ocultar pagos a testigos en los comicios presidenciales. De esta manera, a la indagación que abrió el organismo el pasado 28 de febrero por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos, se sumará la investigación periodística por decisión del magistrado electoral Benjamín Ortiz, según informó este miércoles el mencionado portal colombiano, citando la comunicación del funcionario. La nota periodística guarda relación con la materia objeto de indagación en lo referente a presuntas irregularidades en la financiación y presentación del informe de ingresos y gastos, por lo que se ordenará la incorporación del material periodístico para que obre como acervo probatorio. Como parte de la investigación contra la campaña de Petro por ocultar testigos, el CNE pedirá a Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales que entregue copia del contrato de prestación de servicios suscritos por Ricardo Rojas, quien fungía como gerente de la campaña de hoy mandatario colombiano y actualmente se desempeña como presidente de Copetrol, así como también el reporte de auditoría de Nexia Montes y asociados correspondientes al informe de gastos e ingresos de la campaña de Gustavo. Límite máximo superado De acuerdo con la citada investigación, el monto y financiación reportado por la campaña de Petro estuvo a tan solo 19 millones de pesos, 4.300 dólares, del límite máximo permitido, y si se comprueba que en efecto cometió la irregularidad de ocultar el pago de testigos denunciado por la silla vacía, habría superado el tope sin reportarlo, ya que el monto de presuntos pagos no declarados es de al menos 30 millones de pesos, 6.800 dólares. Y es que en dicha investigación se documentó que por lo menos 1.000 testigos electorales en 8 regiones del país recibieron pago por su trabajo en la primera vuelta, por esos montos no fueron incluidos en los registros que la campaña de Petro presentó al CNE, así como tampoco la remuneración que recibió de Javier Verdrel, el independentista catalán investigado por corrupción y terrorismo en España, que estuvo al frente de la vigilancia electoral del pacto histórico, bautizada por la prensa como registraduría paralela de Petro. Amistad peligrosa. Verdrel incluso admitió en una entrevista en Caracol Radio haber recibido pagos. Por ese trabajo yo facturé y cobré como profesional, y en declaraciones ofrecidas al diario Ara de Cataluña explicó cuál era su función. Mi labor principal ha sido la organización de los testigos electorales, en los que en Cataluña conocemos como apoderados, que ha permitido tener un control y evitar el fraude en estas elecciones. Hemos cubierto más del 90% de las tablas, con más de 90.000 con nuestros apoderados. La polémica en torno a los pagos sin reportar otorgados a Vendrel va mucho más allá. Se trata de uno de los tres españoles a los que Gustavo Petro le dio nacionalidad colombiana de manera exprés, a través de la Cancillería y saltándose todos los trámites regulares, apenas llegó a la casa de Nariño, por el solo hecho de ser amigo suyo y de la primera dama Verónica Cosselas. Los otros dos son Manuel Grau Pujadas y Eva Ferrer. Ahora todos trabajan en el gobierno colombiano, y esto se conoció apenas una semana después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera a la fiscalía que investigara a su hija mayor, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, por presuntamente haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña. Aunque Day Vázquez, que no era el mandatario, aclaró al divulgar la información que los fondos no habrían llegado a su destino. La amistad entre Gustavo Petro y Javier Vendrel es de larga data, así lo confirma un tuit del 28 de octubre de 2020, en el que el entonces senador colombiano salió en su defensa cuando fue detenido por la Guardia Civil Española por los delitos de malversación y blanqueo de capitales. Los responsables. Ahora, tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidenta Francia Márquez y el hoy presidente de Copetro, Ricardo Roa, serían los responsables del presunto delito de ocultar información en los reportes de financiación y superar el límite establecido para tal fin. De acuerdo con lo establecido con el Código Penal, que señala como responsables en estos casos al gerente de la campaña, al candidato y su fórmula. Y si llegan a ser sancionados por el CNE, pasarán a la orden de la Fiscalía General. La defensa del presidente colombiano en esta causa estará en manos del abogado Julio César Ortiz. Vale recordar que el monto de 30 millones de pesos de presuntos pagos a testigos de la campaña de Petro sin declarar corresponde al resultado de una búsqueda aleatoria realizada por la silla vacía, que permitió detectar al menos mil casos, pero el medio confirma que el patrón que encontró corresponde a una práctica generalizada, por lo que estima que la cifra puede ser mucho mayor, tomando en cuenta que Javier Vendrell precisó al diario ARA de Cataluña que el total había sido más de 90 mil testigos.